Bienvenidos al sorteo número 64, 81 de grado tarde para hoy, viernes 22 de abril, nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras, recarga su billetera virtual en todos los puntos, paga todo para que pueda disfrutar de nuestra aplicación y su cursar virtual, además de jugar y ganar. Con el chance podrá hacer sus giros, pagos, recaudos y recargas. Muy atentos, el número ganador es el 9, 8, 4, 4, 98, 44. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en paga todo, paga todo para todo.